La ley es lo que se hace, lo que se usa, lo que se vive. Y en este país el narcotráfico está en todas partes. No se están tomando las medidas necesarias como para evitar que esto en el futuro no trascienda al punto de que otros países no. Esto ha corrompido y ha destruido todo el tejido social. No solo el tráfico, microtráfico urbano, sino la producción de marihuana a gran escala, sobre todo en el norte del país. En zonas que ya han sido desplazadas del control del Estado por bandas de narcotraficantes. Lo estamos viendo dentro de una dinámica de crecimiento de esa actividad. Porque hay un exceso de drogas, se produce muchísima marihuana, por ejemplo en Paraguay. Sacudir un prejuicio es algo muy importante creo yo en la evolución de cualquier sociedad. O sea, cómo se puede hacer para meterle en la cabeza a la gente de que acá hay una planta que cura 29 enfermedades crónicas. La mayoría de ellas vinculadas al dolor y a los problemas eléctricos del cerebro. Y que todos pueden producirla en su casa bajo un sistema muy fácil de extracción. Eso es un cáncer para la industria farmacéutica. En Paraguay se cultivan alrededor de 8000 hectáreas de marihuana. Desde acá el narcotráfico distribuye casi todo el porro que se consume ilegalmente en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Somos un país con una enorme deficiencia en términos industriales de tecnología o de preparación de mano de obra. Y es muy importante que empecemos a encontrar rubros que posicionen a este país. Ya está ahí la marihuana. Entonces, ¿por qué no la legalizamos de una buena vez? Traemos las industrias que en el mundo entero no disponen de más de 500 o 1000 hectáreas de cáñamo por las regulaciones y por las limitaciones del clima. Y automáticamente podríamos tener de la noche a la mañana una industria medicinal extraordinaria que exporte medicina al mundo. ¿De dónde sacaría el Estado el aceite para proveer gratuitamente si es que la ley se reglamenta? Definitivamente de laboratorios extranjeros. Esto es un gran negocio a nivel mundial. Esto no es los hippies que vienen con sus plantas. Que nosotros en Paraguay, que tenemos este recurso natural ya, porque ya es un recurso natural para nosotros las miles de hectáreas de cannabis que tenemos. Así tendremos que considerarlo. Si como una misma planta, una sola planta, tiene que verse con dos ojos distintos, también estos cultivos deberían verse como un potencial extraordinario para nuestro país. Y supiéramos verle como lo que también son, que es medicina. Gracias. 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 Gracias.